Pues en principio hemos mantenido esta reunión con el Comité de Huelga. Hay un preacuerdo para su desconvocatoria. Estamos en este momento redactando el contenido para que los firmen tanto la propia Consejería y la Gerencia Regional de Salud como los convocantes, que en lo fundamental tiene cuatro puntos. En primer lugar, un compromiso de las partes para avanzar en la estabilidad del empleo de los médicos de familia de atención primaria de Castilla y León. En segundo lugar, un compromiso del Consejero de Sanidad de reunirse con los grupos parlamentarios para analizar las peticiones que han realizado los convocantes de la huelga. Esto es algo que ya saben que se había producido. Los grupos parlamentarios se habían reunido ya con los convocantes de esta huelga. Ninguno había manifestado su adhesión a esa propuesta de un concurso restringido de méritos. Pero, no obstante, yo me he comprometido a reunirme con los grupos para intentar valorar la posición que tienen respecto a esa propuesta. En tercer lugar, se ha acordado constituir un grupo de trabajo que tendrá que finalizar sus reuniones el día 20 de septiembre para analizar la situación de los médicos de familia interinos de Castilla y León, sean funcionarios, sean estatutarios, y estudiar las posibilidades de mejorar el contenido de los baremos de méritos, el tipo de examen, en definitiva, el contenido de los procedimientos de acceso de los concursos de oposición que se vayan a plantear para el acceso a las plazas de médico de familia. Y, al mismo tiempo, hasta esa fecha, hasta el 20 de septiembre, la Gerencia Regional de Salud se compromete a no modificar los puestos de trabajo de los funcionarios interinos hasta esa fecha del 20 de septiembre. Y este es el contenido sustancial. En definitiva, no cierra el debate definitivamente si lo que han manifestado hasta ahora verbalmente, y ahora intentaremos, una vez que lo hemos redactado ya, firmar con el comité de huelga, se desconvocaría la huelga y entraríamos en un mes de constitución de este grupo de trabajo para analizar esas posibilidades de estabilidad en el empleo, de mejorar algunos aspectos del reconocimiento de la experiencia o, en su caso, de los exámenes, la manera en que deban ser los exámenes, su tipología, etc. Yo creo que es una buena noticia y que, en definitiva, solventa un problema que se había planteado en Castilla y León, que había tenido una incidencia relativamente escasa en las zonas urbanas prácticamente nula, en algunas zonas rurales, que ha tenido una incidencia menor. Hoy mismo la huelga la mantenía en 78 de los más de 2.000 profesionales de atención primaria y, a pesar de eso, hemos hecho este esfuerzo de negociación para evitar que tenga alguna repercusión sobre los ciudadanos, especialmente de las zonas rurales. De manera que yo creo que es un motivo de satisfacción este anuncio que ahora concretaremos de desconvocatoria de la huelga y este periodo de un mes para intentar rematar alguno de los mejoras que podamos introducir en los procedimientos de concurso-posición que se plantean habitualmente para el acceso a la función pública. Estaríamos hablando de más puntos por la... Gracias. 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 Gracias.